Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos? Es un poquito más tarde de lo que pensamos. Son las 12 y media de la mediodía acá en Bechati Palace. En este día queremos saber un poquito acerca de todo lo que está pasando acá en Argentina y en el mundo con el tema del coronavirus. Hemos tenido muchas consultas con Vanessa y con Titi acerca de qué tal el estado de las cebras de té, cómo es el tema de las cebras de té, cómo es el tema de si hay algo por contagio en lo que son las cebras, si es seguro tomar quebras de té provenientes de China, cómo es el tema de la prevención a carne local en Bechati. Y queremos darles un par de consejos de lo que hemos estado hablando y escuchando desde el gobierno acá en Argentina. Por el momento vamos a permanecer abiertos, pero estamos tomando medidas extremas en cuanto a la prevención acá en el local, especialmente cuando viene algún cliente a comprar ebra, ya que es un alimento. Es muy muy importante tomar las medidas preventivas. Tengo varios puntos que quisiera mencionar. Primero queremos animar a la gente a que ni entre en pánico ni en desesperación, pero tampoco tomarlo como un tema leve, un tema sin importancia. Entonces, lo mejor es como un camino medio entre el pánico y no darle importancia. Sería hacer todo lo posible para contribuir, cuidarse, cuidar a los demás, ser conscientes, tomar todas las medidas creativas que nos está dando el gobierno. Pero, por un lado, mantenernos en calma, mantenernos tranquilos, en tranquilidad. Primero de todo, lo que es el tema de las hebras de té con el virus, ¿no? Los estudios que están saliendo de China, de Estados Unidos y de otros lados donde están estudiando este nuevo tipo de genente de virus, como la gran mayoría de los virus, no aguanta altas temperaturas, ¿no? Sabemos que en la antigüedad lo que era potabilizar el agua, en Asia siempre se hierve el agua para potabilizarlo. En nuestro caso, especialmente para los test realizados, hay que hervir el agua, lo hemos dicho siempre, ¿no? Uno, por más que esté usando agua filtrada, por más que esté usando agua de la carilla, agua de la fuente que sea, siempre hervimos el agua, todo lo que dicen que el agua hervida es nocivo, que te hace mal, que pierde oxígeno. Muchos de esos son mitos, si pierde oxígeno, hay manera de solucionar eso si no quiere perder el sabor del té, ¿no? Y sabemos que las hebras de mayor calidad aguantan muy bien, muy altas temperaturas de agua. Estuvimos viendo con el curso online de Qatar, que es muy interesante porque mandamos las hebras del juego de Qatar a cada integrante en el curso, y cada uno realizamos una cata con la ISO 3103, la cata estándar, que es con agua hervida, ¿no? Con el agua lo más caliente posible. Porque el tratador no es alguien que prueba el té o que trata de infusionar bien el té, sino que hace un análisis sensorial. El agua lo más caliente posible revela el estado de la calidad de esa hebra. Y muchos de los té verdes, que por lo general el té verde suele ser conocido como uno de los tés que es más sensible a la agua caliente, que se te quema, que se pone amargo, que se pone franquete. Pero vimos el curso ayer, que no es la variedad del té que decide con qué temperatura debería ser funcionado, sino la calidad de esa hebra. Hay muchos té verdes de muy alta calidad que aguantan 100 grados de agua perfectamente sin ponerse a baño, sin ponerse a fringente, ¿no? Así que es todo, muchos mitos que circulan en el mundo del té de que no hay que hervir el agua, de que hay ciertas variedades que son muy sensibles a la temperatura. Puede haber tendencias, puede ser que el té verde sea un poco más sensible que quizás el mundo del negro. Pero en cuanto al tema de hervir el agua, nos encontramos con que es la calidad de la hebra que nos decide eso. En cuanto al coronavirus y cualquier bacteria, cualquier virus, la gran mayoría de los virus y las bacterias que son malos, hay bacterias que somos que son buenas, que son probios, etc. La gran mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría, no aguanta agua muy caliente. Así que cuanto más caliente el agua para el té, mejor, si eso va a purificar las hebras. Lo que son hebras provenientes de China, en realidad no hay ningún problema porque estas hebras las hemos importado desde el año pasado, así que no van a venir, no hay nuevos cambiamentos de hebras que van a llegar en este momento. Teníamos previsto nuestro viaje para ir a buscar hebras justamente para los cursos ahora en marzo, ese viaje se canceló, obviamente no vamos a poder ir, pero después cuando ya esta situación se aclara y se soluciona, a corto o largo plazo, ahí sí ya podremos volver a China y vamos a buscar hebras. Los últimos estudios que salieron acerca del virus es que fuera del cuerpo humano, fuera de un host o un anfitrión, por decirse, un organismo anfitrión, sobreviven entre 3 y 9 días en superficies. Eso fue un estudio que salió en el laboratorio ayer. Así que lo que uno puede hacer, si tiene alguna duda acerca de quién estuvo manejando las hebras que uno adquiere, o si las hebras que a uno le regalan, o que eran provenientes de China, lo que uno lo puede poner en cuarentena a las mismas hebras. Eso es importante porque se puede poner en cuarentena eso. Ya se sabe que el pasado de los 10 días ya cualquier virus de este tipo que estamos andando específicamente, ya se muere, porque no sobrevive mucho tiempo fuera de lo que es su anfitrión o su organismo. Nosotros acá en Beijing estamos aconsejando, no por el tema específicamente de este virus, sino, según la medicina china, lo que se aconseja tomar en otoño siempre es té blanco manejado. Con ello estamos hablando en general. ¿Qué es lo que tiene té blanco manejado? El té blanco en sí ya tiene poderosos antioxidantes, es antiséptico, es antiviral, es antibacteriano. Hay muchos estudios todavía que están estudiando el té blanco por sus propiedades antisépticos. Acá tengo un disco de té blanco que es Banyu Banyu de los Sojas, que tiene ya 7 años de manejamiento, creo que en el 2003. ¿Me equivocaron? Sí, perdón, 2003. Así que ya tiene 7 años de manejamiento. Lo que hace que el té blanco sea apto para post-fermentar y manejar y por ende comenzar así en disco, es justamente el procesado siempre que lleva la hoja. Así que van a haber bacterias buenas acá dentro que ocurren naturalmente en la hoja de la planta de té. Y esas bacterias cuando se cosechan dentro de la cosecha se mantienen vivas. Esas bacterias son probióticas, son buenas. No es lo mismo una bacteria que un virus. Esas bacterias son buenas para el intestino, son muy muy buenas para lo que es el tracto intestinal y para la salud. Es importante saber que esas bacterias buenas aguantan y sobreviven el agua a 100 grados, agua de vida. De hecho muchas de las bacterias buenas sobreviven hasta 400 grados de temperatura. Así que, si uno purifica el té con agua muy caliente, esas bacterias se mantienen vivas, salen en la infusión, son buenas para el cuerpo. Con el tema de los virus, sabemos que más de 30 grados ya el virus no aguanta tanto calor. Se rompen las paredes de células y se mueren. Justamente es por eso que el cuerpo levanta fiebre cuando siente que hay algún invasor microbiótico. Levanta temperatura para que, justamente, sea más fácil para ese virus morir. Eso es como la respuesta del cuerpo al virus. Ya cuando abrimos el agua, estamos usando agua con 80, 90, 100 grados de temperatura, purifica mayormente todo lo que son lo que pueden ser virus, no lo que pueden ser microorganismos dañinos para el cuerpo. Un segundito. Perfecto. Así que, desde la medicina china, siempre se aconseja, no solo por el tema este del coronavirus, sino se aconseja tomar té blanco añejado porque lo que un té blanco nuevo de otras sueltas ya tiene, que serían esas propiedades antibacterianas, antimicrobiales, antivirales y antisépticas. Con la post-fermentación y el alejamiento del té blanco en esta forma, en disco, en papel, se va a ir aumentando con el tiempo. Así que, cuanto más alejado el té blanco, más potente va a ser para la salud. Justamente es para estos estudios que han salido del laboratorio, que están muy de moda sobre el té blanco en China en este momento. 220 años atrás, 200 años atrás, cuando se inventa el té blanco como primera vez, y ahora el té para exportar al extranjero, ¿no? Con todos los mitos de que se cosechaba por virgen, con vestidas de ceda blanca, con tijeras de oro, que es todo marketing que nunca, tal vez fue así, porque ya hay consejos imperiales, ya hay consejos de los emperadores, que tampoco fue así porque el té blanco llega después de todas las dinastías de los emperadores. El té era el marketing para el té blanco, que se exportaba con la pelusa y se decía literalmente, que era literalmente esa. Hoy en día, en los estudios laboratorios están sabiendo que sí tiene muchas propiedades antisépticas, tiene muchos antioxidantes, es bueno para la piel, para el pelo, para los ojos, es muy bueno, es un té muy bueno. Pero, cuando vos fermentás y lo manejás, se hacen más potentes, se hacen más potentes los tés y las propiedades que tienen, específicamente la de la piel blanco, ¿sí? Así que, yo me acabo de lavar las manos con jabón antiséptico, ¿sí? No les aconsejamos tocar el té, como es el caso en este momento, yo me esterilicé las manos antes. Sin embargo, siempre cuando voy a desmenuzar un disco, me lavo las manos justo antes, esterilizo, ¿no? Las herramientas que voy a usar, el gallo, el cuenco, la bala eléctrica, ¿sí? Y es muy importante infusionar el té con el agua lo más caliente posible. Si las hebras del té que vos tenés no son de gran calidad alta y no matan alta temperatura, se puede bajar la temperatura, pero hacerlo lo más caliente posible. En China, lo que aconsejan para el té blanco siempre es 100 grados, recién hervido, porque si no, la pelusa no se desprende del brote y no ingresa el cuerpo. Hemos hecho el experimento por YouTube, pueden ver en nuestro canal, ¿no? El agarre de servicio de vidrio, con un gramo y un gramo de pae, a mención sin hervir, 70 grados, las agarras flotan, nunca terminan de bajar, no sueltan pelusa, no sueltan casi aroma ni sabor, ni tinta, ni pigmento en el licor. El de 100 grados, toda una nube de pelusas, toda esta pelusa ingresa en mi cuerpo, lo que provee con un alto contenido de poligenoles. Lo mismo con el té blanco comenzado. Cuanto más caliente, más dulce, más sabor, más aroma, ¿sí? El té blanco es una variedad con muy poco amargor y una distingencia muy leve, ¿sí? Por ejemplo, si voy a impulsar el té blanco, voy a usar cada vez que voy a tomar, ¿no? Por ejemplo, en este estilo de la impulsión Goku, este té me va a dar 10, 15 impulsiones. Siempre vuelvo a escribir el agua, más si estoy con otras personas y estoy hablando, ¿no? Estoy hablando si hay, si hay, este, un riesgo de que cuando uno está hablando, haya algún contagio de alguna enfermedad, o de tos, o lo que fuere, más ahora que viene en invierno, siempre se vuelve a impulsionar el té con agua recién herida. Esto es así como lo hacen en China, donde producen el té blanco, donde venden el té blanco, y donde lo comercializan. Siempre hay que tomar el consejo del mismo productor, ¿sí? Si no quiero que el té se me queme en la infusión y que se haga demasiado fuerte, puedo hacer una infusión de apenas 10, 15 segundos al estilo Goku, y eso hace que el agua tan, tan caliente no extraiga tanto del sabor. Vieron que ni siquiera 10 segundos, ya tiene muy buen color, muy buena pinta, muy, muy alta temperatura, esteriliza, ¿no? Cualquier virus o cualquier cosa mala que no debería estar vente, pues ahí yo puedo proceder a sumarlo. El té blanco añejado se consume en otoño específicamente por el hecho de que ya lo que es levantar las defensas, los nutrientes que tienen de blanco, esas bacterias probióticas, tardan en darte un efecto, ¿no? Mes que yo tomo un té blanco añejado, y el día siguiente ya tengo las defensas por las nubes. Se aconseja durante todo lo que es el otoño consumir té blanco añejado, aunque sea con dos o tres años encima, para ir como fortaleciendo, ¿no? Una respuesta del cuerpo de fortalecer las defensas, las defensas, para los meses más fríos que vienen después en el invierno. Así que se aconseja empezar ya desde este momento, tomar té blanco. Si no tenés té blanco añejado, un té blanco normal tiene el mismo efecto. No necesariamente tiene que ser añejado para poder tener ese efecto de subir las defensas en el tiempo. Pero ese es como el consejo que nos da Meijin, que viene de la medicina china. Ya se empieza a tomar el té que tiene la monoturiente, que uno necesita varios meses con anticipación. En otoño, ya uno está fortaleciendo, como también es importante tomar y que voy a hacer, comer frutas, ¿no? Hacer ejercicio, todo lo que uno puede hacer, sabiendo que vienen meses muy fríos y que en los meses fríos circulan más festes, circulan más microbios y diferentes enfermedades. Así que nunca nos viene mal tener las defensas altas ante el marco, ¿sí? Así que no es que me tome un técito, un té blanco añejado, cuando ya estoy mal, con fiebre o gripe o lo que fuera. Sino que uno empieza a tomar esas medidas preventivas ante el marco. Así que nuestro consejo es consuma té blanco si tiene té blanco añejado, sin ningún problema pueden pasar a adquirir acá si necesitan. Muchos ya, por lo que hemos ido enseñando acerca del té blanco añejado a lo largo de estos años, muchos de ustedes van a tener su disco de té blanco, de Joe May o Bone May. Ahí lo han presentado. No tengan miedo, abran el disco, consumanlo, va a haber más. Si no, no habrá problema en el futuro con conseguir hebras. Usen agua bien, bien caliente, te va a dar más sabor, más aroma, más nutrientes, principalmente más pelusa, y también va a esterilizar lo que son las cebras, ¿sí? Mucha gente queda con crédula cuando decimos que el té verde se puede infusionar con agua sin hervida, sin bajar la temperatura. Otra vez, eso tiene que ver con la calidad, ¿sí? El té verde, el té blanco, el té amarillo. Si la calidad es muy alta, la hoja, dentro de la misma hoja del té, no va a haber componentes de amargor y de astringencia. Y si es que hay, en una infusión gong-fu, con tetera muy pequeña, como más de chino, se soluciona ese tema usando agua muy caliente, la más caliente posible, es decir, la hervida, que te da más aroma, más agua y más nutrientes, pero hago una infusión de 5 o 10 segundos. Nada de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Así que eso depende de la calidad misma de la herida. Así que, bueno, consuman té blanco, consuman hibijikus, coman aranjas, coman cosas vegetivas. Ya desde ahora, comencemos a prevenir lo que son los meses fríos. No solo por el coronavirus, sino por todo lo que circula en invierno y unos meses más fríos, ¿sí? Ahora, específicamente, en cuanto al caldo local, ¿cómo nos estamos manejando? Muchas personas nos preguntan si cerramos, cómo es el tema de los cursos de cata, ¿sí? Que uno está catando o haciendo ceremonia, tenemos los talleres, mañana tenemos dos talleres diferentes. Acá vamos a adherirnos el 100% a los consejos de acá del gobierno argentino, ¿sí? Ha estado, está todo abierto, han limitado ingresos al país desde otros países donde hay mucho contagio. Realmente desde Estados Unidos, de China, de Italia, de diferentes lados. Todavía las escuelas están abiertas, todos los lugares públicos, es muy importante observar, ¿no? Diferentes normativas de higiene. Y nosotros acá nos vamos a adherir al 100%. Por ejemplo, mañana, en los talleres, vamos a tener un cuenco personal para cada uno que va a ser previamente esterilizado, con un stripper que va a tener el nombre de esa persona. Y no se puede tocar el cuenco de ninguna otra persona, ¿sí? Que no sea del que está tomando y que tiene su nombre en ese cuenco, ¿sí? Si alguien quiere asistir a los eventos y venir con barbijo o con máscara, eso está perfecto. No nos vamos a saludar dándonos besos y cachetes y hay que evitar el contacto de piel a piel. No es posible. Va a parecer frío. No es que soy shanky, no. Me va a hacer extraño. No dar besos y abrazos, pero es mejor. Cuando suben mañana, o sea, si pasan estos días, vamos a saludar así medio a la distancia por una cuestión de prevención. El manejo de las cebras en la oficina va a ser solamente después de lavarse las manos y todos los utensilios que usamos para desmenuzar y empaquetar han sido esterilizados. Tenemos mis informes y otros desinfectantes. Y varias veces por día vamos a estar repasando por todas las perillas, las teclas, el teléfono, ¿no? Todo lo que uno puede llegar a tomar lo vamos a estar esterilizando. Cuando hacemos un servicio de teléfono, sea en ceremonia o en cata, una sola persona maneja los utensilios. Es muy importante que no lo estén agarrando ni tocando varias personas, ¿sí? Y durante el servicio de teléfono no vamos a tocar otras cosas. No vamos a estar en la compu o en el celular, sino que el que está incursionando va a estar incursionando el teléfono y nada más. Lo que vamos a estar haciendo es el que está desinfectando para incursionar el teléfono se dedica a eso y no va a tocar otra cosa mientras está tomando el teléfono. Tenemos jabón desinfectante. Van a ver que en muchos lugares están aconsejando el gel en alcohol. Es útil, pero hay un problema. Si uno tiene las manos muy grasosas o muy aceitosas, el gel, el gel de alcohol no penetra dentro de los aceites de la mano. Así que esteriliza la superficie. Es muy útil cuando uno está afuera del divertido después de tocar los agarres de los asientos, sobre el subte o viajando, tocando máquinas, tocando plata especialmente. Es bueno porque no puede pasarse alcohol en gel y el alcohol en gel esteriliza la superficie. Hay faltantes de alcohol en gel en muchas farmacias. Lo mejor es jabón. ¿Por qué jabón? La espuma que genera el jabón corta no solamente las grasas de las manos, sino también las películas protectoras del virus. Eso salió también en un estudio esta semana. El jabón es mucho más eficaz para no solo matar el virus, sino también para esterilizar las manos, por el tema de la grasa en las manos. Nosotros acá, todos los que ingresan al local les vamos a pedir que pasen en directo a lavarse las manos en el baño. Eso va a ser lo más eficaz para esterilizar las manos. Vamos a sacarnos las manos con rollo de papel, no con la toalla. Ya quitamos la toalla, el repasador en la toalla de manos en el baño. Y vamos a usar un rollo de papel para que eso después se descargue. Pero eso sí, si vienen para acá a los talleres el fin de semana o el otro, les vamos a pedir que por favor ni bien suban. Igual les vamos a hacer cuando suban si pueden lavarse las manos. Y ahí así podemos seguir proveniendo de todos. Vamos a seguir por ahora sacando plata física con ciertas medidas de higiene. Pero lo mejor es empezar a usar Mercado Pago con un manual de link de pago de Whatsapp. Uno puede hacer una transferencia para no estar circulando plata de papel, sino que sí se pueden concentrar ciertos microbios. Así que esas son las medidas que vamos a tomar. Hasta ahora recién me olvidé de algo, cuerpo único, rollo de cocina. Estamos desinfectando y limpiando constantemente. Tenemos las botanas abiertas, se airea bastante, estamos limpiando. Especialmente en la oficina donde concentra a la gente. Eso se me olvidé de decir. Para mayores de 60 años. Para mayores de 60 años, el consejo que está saliendo del gobierno es ¿Qué es el coronavirus en sí? Todos los que han dicho hasta ahora es que tiene una tasa de peligro de muerte un poquito más alto que una gripe común. Pero mucho menos que por ejemplo SARS y otras enfermedades que han circulado en el 2009 y en otros momentos. Sin embargo, tenemos que entender que si una persona está sana y no tiene otros factores de riesgo y no es mayor de edad, disminuye mucho el riesgo. Por eso hay una que entrar en el pánico. Si el grupo de riesgo más alto son los mayores de 60 años. Y las personas que ya tienen infecciones respiratorias o otros tipos de enfermedades que ya de por si tienen las defensas más bajas o del sistema inmune más débil. Si ustedes ya saben que tienen alguna predisposición de debilidad de defensas o si están en algún otro tipo de tratamiento. O si son mayores de edad, 55 o 60 para arriba, va a ser mejor no solo ir acá a participar y estar con otras personas en un evento. Sino necesidad circular sin que se puede no tener contacto con otras personas para disminuir por completo el contagio. Porque de 60 para arriba es realmente donde se está viendo como ya mayor peligro. Y no es nada para alarmarse, sino que hay que prevenir. Nosotros estamos ya en nuestras publicidades, estamos publicando, estamos excluyendo a todo un público mayor para que justamente ni siquiera se enteren, por decir así, de los eventos. Nos gustaría hacer hincapié ni énfasis en que los mayores de edad, que no circulen, que si tomen de, que si consuman de, que les va a ser bien, les van a subir las defensas. Pero que no vengan al local y si pueden no salir al público, mejor para prevenir. Ahora, en este momento estamos hablando de 25 casos en Argentina. Es un caso para cada 2 millones de personas aproximadamente. Pero se sabe que en el futuro, esperemos que no, pero probablemente se vaya incrementando ese riesgo. Cuanto más personas hay en la población que tienen el virus, va a ser mejor. Entre todos tratar de disminuir, que se esparza, disminuir el contacto. Por el momento, nos abrimos a lo que dice el gobierno de la ciudad, nos vamos a prevenir el contagio. A través de las palabras, las manos, no dar besos para saludar, no darse la mano, tener mucho cuidado con el manejo de elementos en la institución. Evitar de tomar mate con otras personas, que haya ningún contacto en directo. Pero si les vamos a pedir a, por ahora, por el momento de los que tienen más de 60 años, que se abstengan de participar en todo lo que pueda en la vida pública. Habiendo dicho eso, mañana tenemos una clase de chino. Vamos a situar las sillas, de una manera que haya un metro de espacio entre cada uno. Tampoco es para ponerse paranoicos, pero si vamos a prevenir. Todos los que llegan, nos vamos a dar las manos. Todo lo que utilizamos dentro de las clases. Los pinceles para dibujar los caracteres chinos van a estar esterilizados. En la infusión del té también vamos a tener mucho cuidado con eso. Y después a eso de mañana a la tarde, después a la noche tenemos el taller de la borrachera del té. Justamente hablando del té loco prensado, mañana vamos a tomar bastante té loco prensado, que nos van a seguir haciendo con esto de levantar las defensas. Pasen por pequeñas mesas, así que están muchas personas anotadas. Hay un par de tubos todavía. Van a ser mesas individuales, así que muy bien llegan, nos lavamos las manos. Si quieren venir con un barbijo, está perfecto. Vamos a tener el cuento con el sticker de cada uno. Y la vamos a pasar bien, vamos a tomar mucho té, que se mete estos tés probióticos y antisépticos, que son muy buenos para el cuerpo. Hasta ahora vamos a seguir con los eventos. Si hay alguna otra noticia directiva del gobierno y de los profesionales de salud, nosotros nos vamos a adherir a eso al 100%. Pero por ahora estamos abiertos de 14 a 20 horas con ese protocolo de higiene, de que ni bien uno ingresa al local, lavarse las manos, tratar de no manejar plata física. Vamos a tener sumo cuidado cuando conectamos las cebras y cuando conectamos las cebras, como siempre, para prevenir cualquier cosa. Si tienen alguna otra consulta, nos pueden preguntar por las redes, nos pueden mandar un email, y nos pueden consultar, ¿no? Voy a ver si hay alguna que otra pregunta. Bien. Si quieren saber algo específicamente en cuanto a la infusión de las cebras, en cuanto a, si está bien compartir té con otras personas, por favor, háganos saber, ¿sí? Nos avisan al toque. Por el momento seguimos con las actividades. Tomen té, ¿sí? Tomen líquidos calientes. Tomen, si no tienen té blanco añejado o té blanco para tomar, tomen otros tipos de té. El té provee muchísimos nutrientes, muchísimos beneficios para la salud, sube las defensas, ¿no? Tiene muchos beneficios dentro del cuerpo. No es solo para el enfermo, pero sí nos ayuda a prevenir ciertas cosas. Si alguien quiere saber acerca de los cursos online que vamos a estar dando, probablemente por el momento no demos más catas masivas acá en Peichen, pero nosotros sí tenemos el curso online donde podemos hacer el envío previo de todo el juego de 60 hebras que se catan junto con el juego de cata y de esa manera uno puede cursar online desde su casa y con las mismas hebras que nosotros vamos hacia a seleccionar cada año, excepto por este año. Por suerte tenemos stock todavía de los del año pasado. Están en el freezer los verdes y amarillos, los solones en la heladera, los blancos añejándose, ¿no? Y no hay peligro, digamos, del contagio de las hebras. Por suerte este virus no sobrevive muchos días fuera de un organismo, así que estamos bien en ese sentido. Todos los meses arranca un nuevo ciclo del curso de cata online, estamos diseñando el curso de blends para que sea online también. Ceremonia también, pasa que hay ciertos accesorios que uno necesita para realizar el curso de ceremonia que hace que sea un poquito más dificultoso adquirirlos para poder cursar online. Por el momento vamos a seguir dando capacitaciones por estos medios, por video, vía Facebook, vía Instagram, vía YouTube. Así que estén atentos. Si quieren saber algo más acerca del té blanco añejado, les animamos a que nos pregunten y nos consulten. También es todo un mundo el tema del mundo de los tés blancos añejados. Es muy, muy interesante. Muchas personas no saben que el té blanco es apto para añejar. Recién desde finales de los años 70 se descubre que el té blanco se prensa y se añeja y hay una demanda muy grande dentro de China por los tés blancos añejados en este momento. Históricamente los chinos no tababan mucho té blanco en un té para exportar, para mandar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a otros lados. Pero hoy en día hay una demanda muy grande por sus beneficios para la salud. Dentro de la descripción voy a poner el link de algunos videos que tenemos sobre el té blanco, de cómo infusionarlo, los mitos del té blanco también. Así que véanlo, eduquémonos y cambiemos alguna información que tengamos que difiera de lo que se sabe de algunas páginas web o algunos libros de té que circulan mucha información muy desactualizada, no muy del pasado. Hay que constantemente estar capacitándose. Nadie sabe todo del té, nadie tiene toda la última data, la última información. Hay que seguir educándose constantemente, estar dispuestos a corregir o publicar correcciones de la información equivocada que podemos llegar a tener de algún curso, algún libro o algún video. Porque hay muchísima actualización constante de la información en el mundo del té. Y este caso del té blanco añejado y prensado específicamente es uno de esos casos. No todo lo que nos decían de que el té blanco es sensible al agua caliente, de que no hay que hervir el agua. Son todos mitos. Lo mejor para esterilizar el té es hervir el agua. El té blanco sale más rico cuando hervise el agua para infusionarlo. Extrae más propiedades, más pelusa, más nutrientes, más aroma, más sabor. Y es un té que aguanta muy bien la temperatura de las hebras. Así que tomen té blanco añejado para alistarnos para el invierno frío que viene, donde sea que estén en el mundo. Y si tienen alguna otra pregunta, nos escriben. Nos vemos mañana en la clase de chino y en lo que es la borrachera del té. Vamos a hablar de los múltiples nutrientes que se consiguen para el cuerpo en los tés y cómo nos hace sentir cierta sensación de relajación, energía mental y muchas otras cosas que nos dan como una sensación de liviandad, nos hace más propensos a reír. La vamos a pasar bien, pero sí vamos a tomar todas estas medidas preventivas al extremo acá en Pechen para poder ser conscientes y ser prudentes en el tema. Vamos a tener carteles impresos, vamos a tener diferentes medidas de higiene. Así que se pueden asegurar de que el pánico no, pero sí la responsabilidad de la prudencia. Así que felices, felices catas, tomen té puro, siempre hiervan el agua, no tengan miedo, ¿sí? Y cualquier pregunta o duda que tengan, nos escriben, por favor, y nos dan sus devoluciones y sus consejos. Y nos vemos el viernes que viene para el próximo episodio con más información acerca del té, con más información acerca de alguna variedad. La semana pasada vimos lo que es el aroma de pescado. Si no vieron ese video, por favor, busquenlo, véanlo en el Facebook o en el Instagram. Está muy bueno. Hablamos de que el aroma de pescado no es bueno, aunque muchos enseñan que es un aroma típico en el té. Pero no es un aroma ni típico ni debería estar en ningún té. Se debe a un mal procesado o un contagio del té. Y bueno, esta semana les dejamos con estos datos sobre el té blanco añejado. Y nos vemos la próxima.